A las escuadras, ¿con quién vienen entonces las chicas de The King's Moon? The King's Moon viene con Baloxita en la calle superior, Anita en la jungla, Mel por el carril central y Shaila y Sophia en la bola, respectivamente liderados por Mijilea, que hoy espero mucho de su selección de bloqueo de campeones. La verdad es que yo también, Socito, yo también, porque estuvieron a nada de ganar la partida pasada, pero bueno, del otro lado, Leviathan eSports sigue en el carril superior, chiquito en la jungla, Zergs en el carril central y nuestra dupla en la Bodle, Notting y Messi con Misery como su coach. Oye, Becario, ya los desbloqueamos, no me di cuenta, ya los desbloqueamos. Completamente desbloqueados, ya, eh. ¡Oh, Becario, bien hecho! Ya se están desbloqueando uno por uno, chicas, vamos avanzando en la competencia, vamos avanzando en los niveles y como tal videojuegos estamos desbloqueando a todos los personajes principales y definitivamente Leviathan y The King Moon son uno de ellos, chicas. Lo que sí, ojito, eh, siete, siete aciertos y seis aciertos, chicas, ¿qué está pasando en el fondo de la tabla? O sea, en el sótano, peleando el sótano a las chicas, eh. Becario, súmame lo de los Splashers, súmame lo de los Splashers. Por lo menos, no estoy de sotanera, eh, no estoy de sotanera. Uy, Brunita, no, hombre, ¿qué fue eso, Brunita, eh? Está bien, está bien, no pasa nada. No pasa nada, está bien, yo también puedo confiar. Yo lo único que quiero desbloquear es la foto del Farenzombie en esta parte. Del Farenzombie. Ya la estaremos viendo, chicos. Uno que otro día la vamos a poner ahí la sorpresa. Ahí está, ahí está, ahora sí. A ver, les tuvieron puto esa Brunita, ¿qué es esto, Nam? Pues claro. Pero tremenda mafia. No. Tremenda mafia. Becario me está trolling, eh, Becario. Becario ya, vendidísimo. Becario, yo creí que te caía bien, Becario, verdaderamente, pero pues ya me di cuenta que no. Bien hecho la historia, grande el sótano, ahí nos, ahí te visitamos un día de estos. Pero bueno, vamos a pasar. Voy a poner un guillero para el sótano para que me visiten un día de estos. No, pues bueno. Aquí tenemos galletitas. Chicas. Ahí tenemos galletitas. Te vamos a mandar unas socito de mantequillas también buenas. Pasemos entonces a selección y bloqueo de campeones, mi estimado Becario. Que empiece ahora sí esta primera partida. Mijilea en contra de Miserie. Enfrentamiento directo de The Kings Moon en contra de Leviathan. Empiezan los bloqueos. Casante por el equipo azul. Y Yumi, del lado del equipo rojo, Soso. Uy, interesante. Uno para el top, otro para el soporte, ojito. Más baneados. Más baneados. Dentro de sus emprendamientos, siento que realmente hemos visto una evolución por parte de esta jugadora. Van a decantarse por Maokai. Pues para la Hunla lo más probable. Me gusta. La verdad es que me gusta, aunque sí me habría gustado ver a la Shia. Justamente estábamos viendo en la previa del primer juego de Mises. No sé si recuerdas. Sí. Que precisamente la Shia estaba teniendo un buff bastante importante. Sobre todo en cuestión de su daño. Yo creo que se puede haber visto más en estas jornadas. Pero no la están tomando como opción. Aún así yo creo que sigue siendo muy viable usarla de momento para Leviathan. Seleccionan al Ryze directamente. Y ese Wukong definitivamente va para las manos de Chiyito. Sí. Uy, dos selecciones muy peleadas. Tanto el Ryze como el Wukong. Creo que las más populares de este parche a 13.1. Igual, el Maokai está siendo muy pero muy popular. Retomando un poquito lo que decías de la Shia. Creo que Shia va a empezar a ser más popular. Pero hasta 13.2. Cuando se haga el cambio al filo infinito. Ya los tenemos platicando aquí en División de Honor. Un poquito más a profundidad en las previas. Para que, pues bueno, hay que decirlo. El filo infinito pasa a ser ya un ítem mucho más pues flexible. Por así decirlo. Como una segunda selección de objeto. Y hace que campeones que puedan buffear sus estadísticas. Sean mucho más potentes como lo puede hacer Shia. Así que, pues muy interesante para el meta. Para el próximo parche. Seguramente lo vamos a estar viendo. Como selecciones, chicas. Tenemos a Varus y también a este Víctor para el carril central. Ya contestaron ahora sí la selección de Sergs en este carril. Mientras que Shia la está bloqueando ahora sí su campeón. Con este Varus en el carril inferior. Leviathan no va a contestar la selección del tirador. Y se va a ir directamente por el carril superior. Para Seeker va a ser un Renekton. Ojito aquí. La segunda fase de bloqueo. Sosu se pone interesante. En carril inferior va a estar castigando a The King's Moon. Mientras que Leviathan seguramente va a querer castigar ese carril superior para Baloxita. Justo. Creo que Baloxita ha tenido muchas complicaciones. Para darle frente a los top linders que tenemos en la división de honor. Nos recordamos su última Cali. Que no nos dejó tan buen sabor de boca. Pero ahora quiero ver con qué se van a decantar. Al final tienes a un Varus. Varus es una selección que le dan mucha prioridad en estos parches. Creo que ha brillado muchísimo. Me hubiera gustado muchísimo, por ejemplo, esta selección. La jornada anterior. No sé por qué yo semana. No, la jornada anterior. Pero en este caso. Contra quién se va a enfrentar. Porque recordamos que es un nothing. Que ha tenido muy buena presentación al lado de Messi. Messi que es uno de los soportes más experimentados que tenemos en nuestra división de honor. Y que ha tenido la oportunidad de mostrar su potencial en diferentes escuadras. Grandes competitivamente hablando. Renata Glass es el último baneo. Porque no tenemos ni siquiera una idea de cuál va a ser ese ADC. Un Draven full agresivo frente a un Varus. A mí me gusta. Me gusta la verdad mucho la selección de Draven. Sobre todo cuando se le acompaña a Esoraka. Unos dirán que es una botlane medio troll. Pero la verdad es que no. Yo creo que sí funciona. Y la Seer también me gusta muchísimo. Sobre todo si vas en contra de Varus. Carente de bastante movilidad. Pero Erreal ya vimos a Nothing con Erreal. Y déjame decir que también su farm ha superado el promedio. Yo creo que Bola y Nothing son los únicos que han superado ese promedio de farm de 10 minions. Sí, sí. La verdad es que los números de estos nuevos tiradores en División de Honor está siendo tremendo. La exigencia en cuanto a mecánicas de cada uno de los tiradores. En este caso llevar a Esreal creo que potencia mucho el 1-3-1. Que quiere llevar Leviathan con un Rice y un Relectón en laterales. Un Esreal es muy bueno para poder proteger el centro del mapa. Para que no haya un presión en ese lado. O pues también una independencia de parte del mismo campeón para poder defenderse. Las chicas de The King Moon terminan su composición con una calma en carril inferior. Y un Gragas muy posiblemente para el carril superior enfrentados a este Relectón. Que no estaría para nada mal. También un Gragas que a la pronta itemización con solamente componentes puede manejarse muy bien en contra de un Relectón. Y van a terminar la escuadra de Leviathan con un Nautilus Soso. Que bueno, no lo teníamos tan contemplado con junto a uno Esreal. Ya que pues Esreal en cierto punto tarda un poco en escalar y empezar a hacer daño. Y Nautilus sí es muy agresivo en juego temprano. Pero seguramente lo van a poder manejar a lo mejor yendo al carril central. O pues también se pueden dar peleas en carril inferior. ¿Por qué no? Una compra temprana de brillo y Esreal empieza a hacer bastante daño. Tenemos ahora sí los 10 campeones. Soso se viene. Uy, enfrentamiento interesante. Sobre todo en la jungla estoy viendo que el Maokai se mantiene en el carril. No, ahora sí se lo van a cambiar. Va a ser Maokai para la jungla. Sí, carril superior contra Renécton. Un Maokai yo creo que sí. Uy, las tiene muy difíciles, ¿sí o no? Está complicado. A ver, al final la composición por parte de King's Moon muestra un poco de utilidad. Sabemos que Anita es una gran junglera. La vimos utilizada desde yo, Dani. Hemos visto varios recursos de su parte. Pero este Maokai también tienes que la definitiva en área completamente buscar emboscadas con los pinpollos. Y por otra parte tienes un Víctor que sí o sí va a poder escalar en el juego tardío. Un Gragaster también para buscar la doblinización. Yo creo que dentro de las otras por equipo está interesante el combo. El Varus necesita espacio para poder conectar sus habilidades y la karma. De hecho, a mí me parece que esa karma fue para denegársela por completo a los chicos de Leviathan Esports porque obviamente tenían a Lesra. Lesra, el karma es una pose muy fuerte porque al final lo que tú buscabas con este punto, lo que bien mencionabas de controlar las áreas y las presiones, sino también el pokeo en el juego tembrano. Un Áudilo siempre es una buena selección. Messi sabemos que le gusta también este tipo de campeones de gifulinización. Pero no me encanta tanto la combinación. Realmente bien mencionabas que uno es como muy tardío, el otro muy temprano. Pero eso ya lo veremos en la grieta del invocador Momistos próximamente. Ya estaremos viéndolo, Sosito. Vamos a ver si les funciona el robo de esta karma. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora sí, Sosito. Bruno lo dejó con esta tremenda partida. Leviathan en contra de equipo. Vámonos, vámonos, tendidos como bandidos, Brunita. Nos subimos al Becario Camp para poder ver todo el panorama del juego porque ya comenzó la jornada número 4 de la División de Honor. Tú también participas con el Jackstack DDH y Lolo Twitter para que los leamos y vinamos este primer gran enfrentamiento. Así es, nos pueden compartir con quién o qué están haciendo mientras ven la DDH, la botanita que se están comiendo. Aquí se vale antojar, esta vez sí se vale antojar para saber aquí en los medios tiempos qué nos vamos a echar. Pero mientras tanto parece ser que unos 5 puntos defensivos, incluso con un guard mediamente profundo en ese bush intermedio del carril inferior. Y los chicos de Leviathan empiezan no agresivos, pero sí tomando sus precauciones. Me gusta el hecho de que estamos quedando justo la visión. Yo siempre lo he mencionado y creo que es completamente cierto. Cuando tú sabes dónde se encuentra el rival, lo puedes dominar, ¿sabes? Puedes denegar sus iniciaciones, puedes saber en dónde se encuentra, buscar emboscadas en el lado opuesto a donde se encuentra, por ejemplo, el junglero. Y estos pequeños datos que te puede dar el juego temprano son claves y fundamentales para que los jungleros puedan hacer bien su trabajo. En este caso, Anita va a comenzar en esa bonificación azul y vamos con el vicio, ¿no? Con el vicio que va 93% a favor de Leviathan 96 y sigue aumentando. Vayan apostando también a las chicas y también veamos qué termina por suceder en este partido. Totalmente cierto y ahí está Becario con esa tricámara. Qué bonita es esa cámara, gracias Becario. Se nota que usted sí labura, usted sí trabaja y empiezan los encuentros en las tres líneas, sobre todo en el carril central donde Serk sigue dándole de golpes a Mel. Los intercambios están muy cerrados, intercambios de Maná y prácticamente con esos orbes. Está muy cerrado esto, Sosito. Efectivamente, el becario se puso fino, nos puso las tres cámaras para que visualicemos todo el panorama. Pero no ha pasado, mayores. La cama antes de la tormenta, Bruna, porque este juego temprano va a dar de mucho que hablar en estos partidos. Cada día, cada enfrentamiento que vemos de las chicas de aquí no vemos una evolución. Sin embargo, les está costando demasiado alcanzar a las escuadras que en esta ocasión están luchando por ese pase directo a los regionales a norte. Y se está sintiendo la presión y se está sintiendo cómo cada escuadra está dando el todo por el todo. La diferencia de Sosito está bastante marcada a favor de Serkis y es un Rise. Esto me preocupa demasiado. No puedes cederle tanta ventaja en los primeros minutos. Adelantarle el lead game es lo peor que puedes hacer. Claro, y es que sobre todo ya yo me imagino está dando regreso a la base para poder comprar esa lágrima. Lágrima que va a empezar a cargar y sí, ya la tiene consigo. Teleportación precisamente para seguir farmeando, para seguirla cargando. Y eso, tú lo dices, es un escalado de gratis para Serkis. No, y no podemos permitir que este tipo de situaciones lleguen a estas instancias. Eskider que está muy desgastado. Algo que me gusta mucho de los Gragas, Doblein, que cuando se dio mucho la temporada pasada, esta selección era para buscar el pokeo, para buscar, hacer este doble rumeo. No solamente los milenarios que tienen mucha libertad de movilidad por toda parte del mapa, justamente por la ubicación donde están en el mapa central, sino que también con un Gragas full. Estaban movilizándose, buscando iniciaciones junto con el jungla. Eso podría llegar a ser muy peligroso. Vemos Skider, que también pues es un reenectón. Tiene que aprovechar este juego temprano, juego medio, antes de que termine por decaer. Necesita sí o sí la presión, pero de momento un poco tranquilo. Anika y Chiquitou se encontraron. Línea Gragas que termina conectando y movilizan a Shaila. Uy, podría salvarse, tiene la ignición encima. Podría verla embosqueada por parte de Anika para contrarrestar un poco lo que causó. No hay daca, pero sí un problema para Shaila. Además de eso, termina gastando esa extenuación que era importante para ella. Mel usa ese campo gravitatorio que no termina por agarrarla. Y esos orbes, es que ve los orbes que están haciendo. Zergs prácticamente está haciendo lo que quiere con ella. Y bien lo dijiste, se notaba la diferencia en últimos golpes. Chiquito viene para el carril inferior. Línea D, Dragado conecta perfectamente. Anika está detrás de él. Shaila parece ser que está en problemas. O Fire tiene que gastar el destello de manera defensiva. No pasa absolutamente nada, pero están contra las cuerdas las chicas de TKM. Efectivamente. Ay, quedaron muy mal posicionadas. Tienen muy poca vida. Van a forzar el vaqueo. Tienen una aliada en contra. Van a perder demasiada experiencia. Y lo peor, estamos a un minuto y medio de que aparezca el primer dragón del enfrentamiento. Es más, 10 segundos, 9 segundos. Y le están dando toda la prioridad a los chicos de Levertel. Absolutamente toda. Y según vi, es una dragona hashtag. No vamos a tenerlo en la grieta como un alma. Me habría gustado por el tipo de composiciones que tienen. Sobre todo por los carrileros centrales. Yo creo que son magos de control que pueden explotar perfectamente esta alma. Pero parece ser que no, Susiña. No, todo un poco tranquilo. Todo un poco relajado. Ya nos podemos sacudir la atención de los primeros cinco minutos. Que está insufrible contra deos en todos lados. Y podemos esperar tal vez la búsqueda de estos objetivos neutrales. Para toda la gente ahí en el chat. ¿Cómo están viviendo el primer partido de esta jornada número 4? Messi que hace la rotación a esta calle central. Va a colocar un poquito de visión antes de irse. Yo me imagino. Nada más asustando un poco. Anita se encuentra también peligrosamente en esa zona. Podrá ver una emboscada en unos instantes. Ah, la acaban de visualizar. Acaba de ser visualizada. Parece ser que no va a pasar absolutamente nada. Anita haciéndose esos pollitos con toda la tranquilidad del mundo. Mientras tanto Chiquito se encuentra en sus lobos. Ellos empiezan a estar como que... No precisamente en una situación de calma. Pero saben que tienen que farmear. Saben que tienen que agarrar un poco de escalado. Si bien Shaila tiene un poquito más de potencial para hacer un burst. Una vez que tenga bien cargada la pasiva. Pues vaya, Nothing ha sabido aprovechar muy bien esos desplazamientos. Y sobre todo esos tiros arcanos. Son demasiado potentes. Y pues ni te digo el control de oleadas que está teniendo este chico ahorita. Porque prácticamente son dos webs completas ahí, Sosito. Inmovilizan a Nothing. Pero no hay propuesta. No pueden salir de esta situación. Tienen oleada en contra. Ya bien lo mencionaba. Son 50 en contra de 48. Es lo más acercado. Sin embargo, bueno, Cerex es el que está ganando toda la prioridad en la calle central. Eso me preocupa muchísimo. Chiquito está aprovechando que Anita no se encuentra en esta zona. Van a buscar este primer objetivo neutral. Anita no va a poder responder. No hay forma de tener rotación por parte de la botlane. Están demasiado presionados. Y van a tener que ser el objetivo. Importante recordar que en menos de un minuto aparecerá el heraldo de la greta del invocador. Que podría contrarrestar un poco lo que acaban de perder en cuanto a ventaja de oro. Que ya se está notando. Uy. Close. Si hubieran conectado eso hubiera sido peligrosísimo. Shaila que se lanza un poco agresivo. Pero no pueden arriesgarse demasiado. Puesto que Chiquito se encuentra aún en esta calle inferior. Sí. Puede ser muy fácil que se pueda movilizar hacia el carril inferior. Pero no pasó nada. Messi no logró conectar esa línea de dragado. Y parece ser que ya tienen también bien divisada Anita. Por ahí hay un guard en la parte de su grompo. Saben perfectamente dónde está Chiquito. Y tiene toda la oportunidad de traquearla. Y va a quedar con un muy buen tempo. Mientras tanto Cerch parece que se está preparando para lo mismo. Línea de dragado conecta perfectamente en contra de Shaila. Un flash defensivo que no sirve para absolutamente nada. Porque el Ignite encima se lleva la primera sangre para Leviathan. 400 de hora adicional. Brunita. El heraldo ya está disponible. Y esto podría significar muchos más problemas para la escala de Kings Moon. Que no comenzó con el pie derecho en este enfrentamiento. Pero aún está bastante remoto. Pero me gusta que al final la primera sangre cayó a minuto 8. Uno de los grandes problemas que habíamos visto de la escala de Kings Moon anteriormente. Era que se dieron demasiada ventaja. Desde los primeros minutos del enfrentamiento. Y les costaba demasiado recuperarse. A partir de este último partido que tuvieron frente a Raven. Se ha notado esa evolución. Llegando a los 30 minutos de partido. Cosa que no habíamos tenido posibilidad de ver en sus enfrentamientos. Y en esta ocasión. Bueno están manteniendo un poco la calma en este juego temprano. También me preocupa un poco que Sikker no está buscando tantas rotaciones. Sí tiene demasiada ventaja en contra del oro. Por la diferencia de subitos. Y esta presión le va a salir muy muy favorable. Pero me gustaría ver que aprovechara este Renek. Y debería precisamente porque sigue obteniendo placas. Ya va dos. Mientras tanto Baluxiti intenta limpiar la oleada. Para que no logre conseguir absolutamente nada. Y el tan odiado Proxiparm. Ella no va a tener con qué defenderse. Mientras tanto la oleada sigue avanzando. Chiquito hizo el heraldo sin complicación alguna. Con ayuda de Messi. Y esto termina siendo heraldo para Leviatán también. Si están cediendo demasiados objetivos neutrales. Y no porque quieren. Es que no pueden acercarse a la presión del rival. Tratan de pokear un poquito a Nothing. Recordemos ese campeón va a escalar. Sí o sí es un Israel. Está con toda la calma y seguridad de su estrategia. Lo cual se siente. Yo creo que es momento de que los invitemos a todos. A todos en la grieta. Y a todos ustedes también. Para que sean bienvenidos a la revolución francesa. Y prepárense por lo que tiene Bolt preparado para ustedes con el PSG. Mantente alerta a las redes sociales de Bolt. Que muy pronto conocerás esto y mucho más. Yo quiero un bolsito. Bruneta te lanzó un bolsito. Al becario también. Y pues vámonos. Tendidos como bandidos. Ah, eso lo decía mi queridísimo Toño Rodríguez. Y se lo ha robado. Le dije, te lo voy a robar. Y se lo robé. Está bien. Y está bien. Pero aquí el chiste es que el becario se piche con los Bolt. Porque sí hace falta. Sí. ¿Se antoja? O sea, yo quiero uno. Yo quiero uno. No, dos. Sí, obvio. Yo también quiero uno. Sí, anda. Ay, ñe, becario. Déjame uno. Uno. Chiquito. Chiquito. Y uno también para la gente que nos está acompañando. Esa torreta está a punto de caer. Mis bandidos certeros que no terminan conectando. Chiquito que está buscando la rotación. Anitta también se encuentra cerca. Podríamos ver un poco de enfrentamiento. Invocan al helado de la grieta del invocador. Para poder seguir presionando. Incluso llevarse una torreta. Y esta primera del partido. Ay, no. Qué problemático. Es demasiado oro para un nothing. Que ha comenzado de muy buena manera el enfrentamiento. Tiene una asistencia. Efectivamente. Macy se quedó a la kill. Pero eso sí. Eso sí. La diferencia de subestos está a su favor. Y recordemos. Entre más minions. Más oro. Más ítems. Más escalado. Más da. Sí, no pasa nada. Yo creo que nothing necesita más el farmeo que del... Digo, las kills, claro. Que son muy sabrosas. Muy benéficas para el bolsillo. Pero el farmeo es lo importante. Y ahí se ve la diferencia. 3.600 en contra de 4.400. Y ni te quiero decir. Prácticamente los carrileros centrales están igual. Sosito. 3.200 a 4.200. No le logró cancelar el back. Le puso un... Ok. Como diría mi queridísimo... Ajá. ¿Qué es eso? Ok. Ok. No, se me fue por un segundo su nombre. Ah, buen TP para poder pequear... Poquear un poquito a Seeker. Y el segundo dragón está nada para hacer. Una disculpa. Hoy no amanecí fina con mis referencias. Hoy no le sé. Hoy no le sé, Brunita. Pero no te preocupes. Porque no sabes esto. Tú me vas a contar todo lo que ocurre en este enfrentamiento. Todo nueve segunditos de que aparezca el siguiente dragón. Messi muy agresivo en contra de Anita. Cuidado. No te acerques por ahí, Anita. Cuidado. Cuidado. Déjalos. Déjalos. No los necesitas. No los necesitas. Que te pudieran haber emboscado tres jugadores por parte de Leviathan. Pues dijo. No lo necesito. No lo necesito. Lo necesito. Y terminó gastando el smite. No tiene smite para este segundo dragón. Es un dragón quimtec. Por lo cual, si no me falla la matemática. Creo que va a terminar siendo un alma de las montañas, Osito. O de los océanos. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo bien de las combinaciones. Pero termina siendo otro objetivo regalado por parte de TKM hacia Leviathan. Y sigue siendo muy contraproducente. Cuatro placas tienen nothing consigo en estos momentos. Y esto está cada vez más peligroso para las chicas. Tenemos alma de los océanos. Unita más fina, más mana, más todo. Vamos a también ver un poquito de lluvia dentro de la grieta. Lluvia. Vamos a poder disfrutar. No, nada más que no nos dejen plantados ahí mil horas. Cien horas como un perro. Es que hago que yo sí entiendo tus referencias y tú las mías. Es lo bonito, es lo bonito. Es bonito y está bien. Está bien. ¿A ustedes les gusta esa cancioncilla? ¿Les gustan las cumbias? Las cumbias que pone Becario son las mejores. Pero también hay que disfrutar. Disfrutar de esta convivencia con la mina de esta división de honor. Pues Chiquitou sigue muy agresivo. Tiene ambición profunda en este carril inferior. Va a caer esa torreta en cualquier segundo. Me preocupa que la sigan tratando de defender. Puesto que ya están rodados por cuatro jugadores. Se lanzan con la piñita explosiva. Terminan inmovilizando a uno. La fuerza de la naturaleza queriendo estornar a alguien. Los partidos certeros que no fueron para nada. No le atinó, no le atinó. Pudo haber sido muy bueno por parte de estos jugadores. Y se están aferrando a esa torreta con absolutamente todo por fin. Callan los revestimientos de la torre. Y podemos respirar un poco más. Un poquito, un poquito. Mientras tanto podemos ver la diferencia de oro en placas. Diez en contra de una. Mil seiscientos de oro en contra de solamente ciento sesenta. Una botis reusable a cambio de un espadón prácticamente. Es muchísimo lo que Leviathan sacó en contra. Mientras tanto la torre del carril superior cayó. Seeker como si fuera su casa. Robándose absolutamente toda la jungla de Anita. Ella va a llegar y va a decir. Yo había ponido mi bufo azul aquí y ya no está. Es un problema realmente que al final no puede responder. Perdió toda la presión. Ha tratado de estar equiparado en cuanto a encampamientos. Y es la única ventaja. Pero es un Maokai que no ha tenido su función. Al final lo que tú buscas es mucha utilidad. Es contrarrestar un poquito la iniciación rival. Y no ha logrado hacerlo por todo el buen trabajo por parte de los chicos de Leviathan. Recordemos que sí que... O sea, mira la diferencia de súbditos. Le saca cincuenta. Son dos kills. Dos kills de puro farmeo. Doscientos de oro adicional solo por esta ventaja. Anita que quería tal vez avicinarse peligrosamente. No quieren perder este segundo Heraldo. El primero les costó muy caro. Pero podría haber robo porque Chiquitou aún cuenta con este Smaj. Inclusive tienen piña explosiva. Sí, no tarda mucho para tener incluso el ciclón. Pero parece ser que lo van a dejar. Quieren ir por esta primera torreta del carril central. Ya cayeron la de los carriles laterales. Y sin importar absolutamente nada. Disparo de tiros certeros. Nada más para imponer respeto. Para espantar. Y es que esa torre está a unos cuantos básicos, Osito. Sí, lo dejaron muy desgastado. No puede ser el empuje de hígado de este Renekton. ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Por qué lo dejaron solo? Les va a tirar la tier 2 de la calle inferior. Y con esto cada vez se acercan más a los inhibidores a minuto 16. Problemático porque también ya se dieron el control de esta área de la calle inferior. Sheila está completamente sola en frente de un Nothing. Ustedes que se están acercando podrían hacer la operación sandwich buen deseo para tratar de alejarse. La fuerza de la naturaleza para detener al rival. Y logró rescatar a su tiradora que estaba en complicaciones. Literalmente le había caído todo, todo el barrio de los chicos de Leviathan. Así es, le dijeron a esa policía y los policías no usan tenis. Lamentablemente, Sheila estuvo a nada de sucumbir. Tuvo que gastar absolutamente todo para salvarse. Cae la torreta del carril central. Esto hay que hacer para replegarse. Pueden seguir capitalizando a los chicos de Leviathan. Y TKM se sigue haciendo hacia atrás. Quiero saber si tú y yo estás viendo lo mismo que yo estoy viendo, Ronita. Porque la diferencia de oro traída por Santander está creciendo y creciendo. Ya son más de 6K por completo a favor de los muchachos de Leviathan. Y esto parece que no ha terminado aquí Santander. Patrocinador oficial de la División de Honor. Ellos sí le saben. Ellos sí le saben. Pero tú también le sabes. Cuéntanos. Cuéntanos en el Twitter con el hashtag DDHLol. Hagan sus mejores memes. Yo siempre veo que Greenness está haciendo sus memingos de la División de Honor. Pero no de los castes. Y eso me ofende muchísimo. La verdad es que sí. A mí, yo quiero ver más memes. Así como el que el mercado le acaba de hacer a Drago. Parpadea dos veces si necesitas ayuda. Nadie se había dado cuenta que se había ido. Es que realmente a diferencia de la mayoría de las personas cuando nos quedamos sin luz o tenemos alguna dificultad técnica, él se veía muy tranquilo. O sea, no dudas. No dudas de que está ahí como muy concentrado, ¿sabes? No es como de esas que te agarran mal posición. Y de repente, oh, 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 se quedó ahí. Quieto. Fui quieto. Quieto. Sí. Pobrecito Drago. Pero es que el becario jaló el cable y ese cable no iba ahí. Muy mal becario. Sope para el becario. Mientras tanto, heraldo de la grieta que es para el carril superior. Shaila tiene toda la oportunidad de pushar este carril sin problema alguna. Creo que sí, efectivamente, va a tirar esta torreta. Sería primera torreta para las chicas de TKM. Una recompensita. Porque recordemos que ya se activaron las recompensas de la grieta y es oro extra para ella. Pero, ¿a qué costo? O sea, Brunita, les están presionando toda la parte media inferior. La torreta del carril inferior ya había caído. Ah, bueno, así que le dan mucho más oportunidad de seguir parmiando la calle de Sendai. De acercarse más a ese individuo de la línea más rápida. Y el problema es que sigue creciendo su ventaja. Es un secret que no ha tenido ni una sola baja, pero tiene demasiado oro a su favor. Son 70 súbitos y sigue aumentando. Se llevó una torreta. Ya tiene un ítem, dos ítems, las va re arruinado. Va a buscar su tercero. Y con esto, bueno, las cosas se pueden llegar a complicar muchísimo más. Porque al final lo que tú buscas con Renetón es jugar muy agresivo. Pero es que no hay necesidad de jugar agresivo cuando tienes toda la ventaja de oro a tu favor. Ni siquiera eso, la verdad es que en cuestión de macrojuego, en la toma de decisiones con respecto a cómo se van a mover en el mapa, Seeker no ha necesitado absolutamente de ni una sola pelea. Y ahí se está demostrando, tú lo dijiste, tiene dos objetos. 200 últimos golpes y una recompensa por su cabeza por si fuera poco. Mientras tanto, Baluxita, si bien ha tenido una fase de líneas más tranquila que las anteriores, 143 últimos golpes es muchísimo en cuanto a la diferencia. El problema es que tal vez con este Gragos buscabas y se negaron un poquito a ese Renetón y no lo lograron, ¿sabes? Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. Que en esta ocasión no vimos un enfrentamiento tan agresivo, no, un enfrentamiento lleno de acción, de batallas. Pero aún así, el completo control estaba por parte de Leviatán y no perdieron la pauta ni el dedo del renglón en cada minuto del partido. Ahora, también es preocupante que Nothing está llegando ya a minuto 20 con 350 adicionales. Eso quiere decir que su cabeza vale 650. La cosecha de súbitos es superior en todos los sentidos. Y esto se puede repetir porque al final también tienes un Rise a manos de Zedex. Que no te quiero contar qué pasaría si llega una distorsión del entorno. Les hace la frontlane, les llegan de sorpresa y los terminan castigando. Baluxita está solita, terminan canalizándola e inmobilizándola. Pero es un Gragas, podría aguantar bastante bien. No, más, estaban asustándola un poco. Ghost of Fire está completamente sola. Ay, ese Nashor ya tiene nombre y apellido y no creo que puedan responder. No, dudo demasiado que puedan responder a menos que se posicionen de la manera correcta. Pero muy dudable, Mel está pusheando el carril inferior. Tiene su teleportación, sí, pero no creo alcance a llegar a la misma. Anita está detrás posicionándose. Creo que sabe perfectamente que estaban ahí. Pero no pasa absolutamente nada de la teleportación que está en el carril inferior. Nada más para defender esa torreta. Y nada, simple y sencillamente este escalado fue a base de Farms, Osito. Sí, a base de Macro Game. Sí, claro. Ahí estaba en el chat Profe Andrés. Y él le sabe a ese tipo de situaciones. Tienen una buena lectura del mapa. Un buen control de oleadas. Estos escalados tuvieron toda la ventaja, los objetivos. Tienen tres dragones. No han seguido ninguno. Si bien se llevaron las chicas del TKM un heraldo, no tampoco pudieron aprovecharlo de buena manera. Porque mientras ellas lo utilizaron en la calle superior para presionar un poquito una torreta, realmente Sikker hizo lo que quiso en la calle inferior. Hizo lo que quiso en la calle central. Es un Renekton que pudo utilizar todos sus recursos a su favor. Sí, un Renekton que de alguna u otra manera terminó haciendo split push. Sos. ¿Qué pasó? Cain da Sos. Ah, sí, sí le sabes, sí le sabes. Baluxita termina buscando denegar, Tadito. Empujarlo. Aléjate, aléjate de mi torre. Úxale, úxale. Aquí no. Aquí no. Aléjate, no autorizamos, no autorizamos que empieces a hacer empuje dividido por acá. El problema es que ya son tres. La presión es inminente. Se van a llevar ya con esto su sexta torreta en el partido. Minuto veintidós. La del carrillo inferior está por las mismas. Cerex está haciendo un buen trabajo con este Raze al final. El empuje dividido es lo que estás buscando. Es un Raze que solo tiene que farmear. Y lo tuvo. O tuvo todo lo que quería. Todo lo que necesitaba a cualquier minuto. Y ahora, pues nada más es cuestión de una batalla por equipos. Que termine de fumiquitarlas y dar pie a que acabe el partido. Sí, ya estamos prácticamente a cuestión de nada. El buffo de los supersúbditos con el varón es demasiado... Bueno, no. Supersúbditos no porque no han caído los inhibidores. Pero ya aparecen supersúbditos con el mismo buffo del varón. Como bien decía, empiezan a caer los inhibidores del carril central e inferior. Estos ya prácticamente fueron derretidos, explotados. Los había ponido también aquí y ya no están. No sabemos qué pasó con ellos. Y nada más quedan del carril superior. Pero no creo que esté mucho tiempo activo, Sosito. Esa partida se está ganando a base de decisiones. Parece un juego de ajedrez. Más que una partida de League of Legends. Porque solo está tranquilo. Es la primera vez que estamos realmente disfrutando del buen trabajo por parte de Leviatán. Que el día de hoy se pronuncian fuertes en búsqueda de esa tabla alta. Van a conseguir otro puntito. Las torretas del nexo están cayendo poco a poco. Y es que en definitiva no hay forma de que el panorama cambie. Al menos no veo una solución de momento. Utilizan la definitiva deteniendo a tres. Esta podría ser una buena batalla. No. Simplemente estaban replegando y haciendo tiempo. El problema ya tiene Nasher en contra. Que van a seguir presionando. Y en cualquier momento cae ese último suspiro que las tiene en partida. Lina de grado que termina conectando. No se enseguida la vaca. Ay, Veloxita están problemas. Dispola de tíos certeros para seguir pokeando un poco el ciclón. Nada más para ver el espectáculo. Le dan a los cristales color azul. Veloxita va a caer. No logra utilizar el destello de forma favorable. Baja la fuente. No termina cayendo. Tenemos victoria para Leviathan, Ronita. En efecto volaron los cristales color azul. Tenemos GG. Punto para Leviathan. Sigue posicionándose en la tabla alta. Mientras tanto...